En la avenida Morazán de Sonsonate dio inicio a la construcción de 720 metros de drenaje que serán instalados por el Ministerio de Obras Públicas desde la intersección de la Séptima hasta la 25 calle Poniente de este sector. El encargado de dar inicio a estos trabajos fue el ministro Romeo Rodríguez, quien aseguró que con estas acciones se evitarán inundaciones debido a que las tuberías no cuentan con la capacidad hidráulica suficiente para el flujo de aguas lluvias. El funcionario detalló parte de la inversión para la ejecución de la obra y los beneficios que representará para los residentes. Vamos a hacer una inversión de 1.5 millones de dólares de construcción más la supervisión del proyecto. Esta obra pues tiene un plazo de cerca de cuatro meses de construcción. Ya la empresa tiene cerca de 60 días en los cuales ha estado trabajando en el diseño de ingeniería detalle del proyecto para poder llegar a este punto de poner la primera piedra ya de la obra. Lo importante es que esperaríamos que a más tardar, a finales del primer trimestre del próximo año, esta obra ya esté terminada, es decir, antes del próximo invierno, lo cual pues va a garantizar que las familias de este sector no pierdan sus bienes materiales, no tengan las complicaciones en el próximo invierno ni en los siguientes. Con estos trabajos, el titular del MOP mencionó que no solamente se verán beneficiados los habitantes de la avenida Morazán, sino también quienes transitan diariamente por esta arteria. Con esta obra pues vamos a beneficiar a 13.865 habitantes y lo vemos de manera directa e indirecta, incluyendo también vehículos que transitan, que no solo viven en el sector de Sonsonate, sino que también van a Sonsacate y a otros sectores aledaños y que transitan por este sector. Y para evitar generar tráfico en la zona, Romeo Rodríguez aseguró que las nuevas tuberías serán colocadas a través de un túnel, tal como se hace sobre la 49 Avenida Sur en San Salvador, y agregó que se estarán construyendo cerca de cuatro nuevos pozos y perforaciones subterráneas. Fernando Morales, Noticiero Hechos.